También retomar que el día de ayer se dio a conocer por parte de una declaración de una persona en la Fiscalía General de la República una red de espionaje que ocurrió en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto. Esta red de espionaje en su momento era operada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Cuando usted llega al gobierno, presidente, planteó que se iba a anular de cajón todas las acciones de espionaje, sino que serían acciones de inteligencia, se da el cambio del CISEN, del CNI, etcétera. Sin embargo, presidente, ahondar un poco en este tema, preguntarle si el general Audomar o en su defecto Pablo Gómez, que también tengo entendido ejerce acciones semejantes o lleva a cabo tareas de este estilo, preguntarle si le han informado al respecto de toda esta red de espionaje que se dio en los gobiernos anteriores y también, presidente, conocer si en su momento estaría usted de acuerdo en que todos estos datos que el gobierno amedrentaba, periodistas, empresarios, etcétera, se podrían dar a conocer. A lo mejor que el general Audomar o nos compartiese un poco esta información que se daba en sexenios pasados, el licenciado Pablo Gómez, no sé, conocer su punto de vista, presidente, y saber si a usted le informaron al respecto de todas estas acciones de espionaje que se vino dando en los gobiernos anteriores. Gracias. No, no tenemos información. Puede ser que haya algo en lo que era el sexenio, pero yo no sé de que se haga algo. Bueno, lo que salió de las guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre. Y hay, nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan. O sea, había empresas que vendían ese servicio y tenían hasta políticos, tenían sus sistemas, incluso empresarios. Empresarios te espiaban. Ya no, es como lo de los factureros. ¿Han escuchado ahora algo sobre los factureros? A lo mejor sí hay, pero es que se volvieron, se pusieron de moda porque se les permitió, había despachos para eso. Y lo de las escuchas, no, sólo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero eso es para no usar la fuerza, si se recurre más a la inteligencia se usa menos la fuerza. En el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, ahí sí hay escuchas, pero además están autorizadas, son legales. Por esas escuchas, se logra salvar muchas vidas cuando se hacen de manera profesional. Aquí no es que escucha, pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, ¿no? Cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política. O sea, nosotros nunca hemos usado eso, jamás. Y sí es muy lamentable que se metan, ¿no?, a escuchar. No, es que así tiene que ser, sólo por orden de un juez, de conformidad con la ley, pero no lo hacen así. No lo hacen así desde hace algún tiempo. Se ha avanzado bastante, ahora ya hay más recato. Gracias, presidente.